¡Suscríbete! 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 Hoy tengo más hermoso que he vivido contigo No te traes las cosas que harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues todo lo decidiste No me doy a lejos, yo sin nada me decírate El tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz Que mi amor se desea lo mejor, que estés donde estés Nunca voy a olvidarte, yo te juro que no Nunca debo quitarte, si tú quieres mi amor A mí no me importa, yo te quiero morir Sobre todas las cosas Oh 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 oh